Tengo la playa y la arena tan cerca, miro a Nicaragua a lo lejos Y Honduras se mira tan pura que dan ganas de volar Y quiero ir a la bella Costa Rica, sentir que todo es pura vida Llevarle alguna pupusita al que quiera, comer conmigo Desde aquí de El Salvador, les saluda este poeta A toda la gente bella, de nuestras ocho banderas Felice y sus bonitos festivales, como es el de la Costa Maya Están invitados los que desean irse a divertirse Desde aquí de El Salvador, les saluda este poeta A toda la gente bella, de nuestras ocho banderas Fue hace doscientos años, aquellos hombres de valores Donaron un grito desde el fondo de su corazón Exclamando libertad y ofrendando su vida para poderla alcanzar Hoy somos una región libre donde vivir Llena de personas que se aferran Donde nuestros hipotes, patojos y rojos chiquillos Pueden unir sus manos y cantarle a su tierra Y como no deseará ir alguna vez al canal de Panamá Donde se une el mar, mirar hacia el horizonte Y ver sus edificios tan singular Y como no deseará ir alguna vez hasta Guatemala Y caminar sus bosques, mirar sus girasoles Desde aquí de El Salvador, les saluda este poeta A toda la gente bella, de nuestras ocho banderas Quiero ir hasta las playas de República Dominicana Que es nuestra hermana centroamericana Y deseo ir a visitarles Dicen que son bellos sus blancos arenales Desde la unión, el juego del siglo con Blackstar JV Estudio Record, el taller de los sueños Aquí hay talento Treinta años de desarrollo, libertad, paz y democracia Centroamérica bendita, hoy te canto Desde tus entrañas y lo celebramos Ya sea con pupusa, gallo pinto, casado, pepeano con baleadas O con una minuta, desde las hermosas playas De Cantón Las Dunas Con chau a la unión señores El poeta y Blackstar Un saludo para la región centroamericana Y República Dominicana Desde el fondo de nuestro corazón Desde El Salvador JV Estudio Record JV Estudio Record